The Menu es una película dirigida por Mark Millot y producida por Adam McKay. La cinta está protagonizada por Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes y Nicholas Holt. El largometraje se muestra como una película de suspenso que roza el género de terror al mostrarnos la acción casi siempre en un solo escenario, el cual por momentos linda con lo claustrofóbico. Por otro lado, la cinta es inteligente, mantiene la tensión en todo momento, el espectador no sabe qué podría suceder a continuación y por último posee un simbolismo peculiar que hoy me dedicaré a explicar. Soy Ernesto y bienvenidos a una nueva edición de Dime Más Cine. Empecemos. Quisiera iniciar el video dando mi opinión de la película. Como ya pueden notar, a mí la película me gustó mucho, la vi hace un par de meses y esperé a que tuviera ya la versión digital para poder hacer un video con un análisis mucho más profundo. Como ya adelanté, la película tiene un guión muy bien trabajado y hay partes del diálogo que nos ayudarán a entender qué es lo que sucede específicamente en cada una de las escenas. Así que vayamos directo al grano. Y como siempre, este análisis tendrá spoilers. La película retrata lo que sucede un día en el lujoso restaurante Hawthorne, el cual se encuentra en una isla donde sirven uno de los menús más aclamados por la crítica mundial. Allí es el hogar y lugar de trabajo del chef más famoso del mundo, Julian Slowick. Sin embargo, la cena se va convirtiendo más y más en una trampa cuando se percaten que el menú que están degustando será el último que probarán en sus vidas. El chef Slowick ha decidido que este sea el último menú de su carrera y ha elegido meticulosamente a sus comensales para despedirse de la cocina y del mundo. Sin embargo, una de sus invitadas faltó y en su lugar vemos a la joven Margo, que, debido a las circunstancias, debe descifrar cómo escapar del menú de la muerte. La película tiene, como ya se habrán dado cuenta, varios tópicos importantes. La exagerada importancia de la crítica especializada, el desdén de los comensales, la constante reinvención de la cocina, etc. No obstante, dos conceptos serán sumamente claves y siempre los usaré a través de todo este análisis. Así que no los olviden. Uno es la sátira y el otro la muerte. El fin de la sátira es, en pocas palabras, dejar siempre al espectador con un mal sabor de boca. Usualmente se escribe en clave de comedia. Pero al mismo tiempo que nos provocan una carcajada, lanzan sus dardos más venenosos contra un grupo o persona en específico. En el caso de esta película, es la vida culinaria contemporánea y todo lo que gira a su alrededor. La película plantea el desgaste de la vida culinaria hoy en día, un lugar donde se piensa constantemente en mostrar platillos deconstruidos, sumamente inventivos, con una historia o narrativa detrás, en vez de simplemente ceñirse a cocinar y alimentar a sus clientes. Por ese motivo, la película se detiene en cómo la vida culinaria especializada está en decadencia, ya que se exige al chef que esté en la vanguardia, siempre reinventándose, estando pendiente de los titulares, apoyándose de los críticos y de sus más fieles comensales. Sin embargo, no todo es color de rosa para el chef más famoso del mundo y parece ser que la única salida para ese estilo de vida es la muerte. Pero antes de hablar de la muerte y qué significa en la película, me ayudaré para este análisis del marxismo y su dicotomía entre los proletarios y los burgueses, o en el lenguaje de la película los cocineros y los comensales, nosotros o ellos. Así es constante en la película la diferencia entre los trabajadores y los clientes. Es claro en el film que Slowick discute con Margo en varios momentos de la película para que se decida en qué bando estará, si con ellos, los clientes burgueses y millonarios, o con los demás, los cocineros explotados por el sistema. Esto es claro en la escena donde Slowick les sirve el platillo sin pan, dando una referencia a la clase social que pertenecen, los comensales, la burguesía. La muerte es una parte fundamental de la película y tiene variados significados. En principio, la muerte de todos, al final, se entiende como la eliminación de todo lo negativo que sucede en el mundo culinario. Asimismo, lo interpreto como la única salida al atolladero del mundo capitalista, el cual obliga al artista o al trabajador a estar en constante cambio, en constante innovación, ya que es lo único que vende y, en consecuencia, lo único que lo mantiene como un profesional trascendental para el mundo. Así, la muerte es la única salida para el chefe Slowick y sus asistentes de cocina de este mundo que para él está podrido y corrupto. Al mismo tiempo, Slowick toma esta decisión porque ha perdido las ganas de cocinar y de alimentar a sus clientes. Un punto que retomaremos en la escena final de la hamburguesa. Pero mejor vayamos directamente a las escenas de la película para poder entender mejor este punto. La muerte de Jeremy, por ejemplo, se interpreta como la aniquilación de la propia vida producto del deseo de no ser uno mismo sino otro. Me explico. Dames de Jeremy significa la eliminación de su propia vida, pero se entiende que ésta ya se había terminado previamente al no querer ser Jeremy, sino el chefe Slowick. Es decir, Jeremy muere por querer ser otra persona. Es, en otras palabras, una víctima del sistema actual que obliga a los trabajadores a perseguir un sueño que, en algunos casos, nunca lograrán. Se entiende que Jeremy no tiene el talento de Slowick pero quiere ser como él, tener un restaurante reconocido y ser uno de los mejores chefs del mundo. Pero el pecado de Jeremy es que, al buscar ser otra persona, se ha descuidado a sí mismo. Tanto es su afán por ser Slowick que ha olvidado ser Jeremy. Por ese motivo, su muerte se entiende como esa eliminación que él ya había perpetrado contra sí mismo, pero que esta vez culmina literalmente con su muerte. El otro platillo que también me llamó mucho la atención y es una escena muy importante es la del llamado El Capricho del Hombre, el cual creo yo es una crítica al feminismo y al Me Too Movement. Si recuerdan, el platillo lo diseñó otra asistente llamada Katherine, quien nos cuenta que fue acosada constantemente por Slowick pero que nunca accedió a sus provocaciones y como castigo él mismo la relegó en el trabajo. Por ello, éste recibe su merecido, es apuñalado en la pierna como castigo. Mientras tanto, los hombres deben escapar de los demás cocineros en una especie de juego de escondidas. En ese mismo intervalo, las mujeres están dentro del restaurante probando el platillo que Katherine ha elaborado sin la presencia de sus acompañantes. ¿Cómo podemos entender entonces esta escena? Como dije al inicio, ésta es una crítica al feminismo contemporáneo y al Me Too Movement. Por un lado, la denuncia de acoso de Katherine no cambió nada en el estatus del lugar de trabajo ya que Slowick sigue siendo el jefe y un renombrado chef. Se entiende que todo es un teatro donde se cuidan las apariencias y donde los hombres con autoridad solo reciben un minúsculo castigo, el corte en la pierna, en las partes bajas, cerca del miembro sexual masculino. Pero que al final siempre queda en nada, todo sigue igual que antes. Se entiende que Katherine denunció el hecho pero no se hizo nada al respecto solo a esa pequeña performance donde castigaba a Slowick. Así, esto se lee como una metáfora del Me Too Movement que al inicio tuvo como finalidad cambiar la situación de las mujeres dentro de los espacios privados y también públicos de trabajo, pero que por el contrario ha servido como una pantomima para que todo siga igual. Tal y como la persecución entre comillas de los hombres que solo es una puesta en escena para que las mujeres en soledad puedan disfrutar del platillo de Katherine. Ahora vayamos al análisis de los personajes. La madre de Slowick que aunque no tiene ninguna línea representa el pasado y la humanidad del chef. Le da un aire mundano al renombrado y enteosado de Slowick. Su madre es la única familia que le queda y por ese motivo complace cada uno de sus caprichos. El grupo de jóvenes de Wall Street vamos a llamarlos así representan tajantemente el mundo de las finanzas y la especulación financiera. Los tres son socios del dueño de Hawthorne Duke Verick solo están allí por pose no saben lo que están comiendo ni les interesa pero personifican el papel de la economía en la vida diaria. Para Slowick sus socios económicos son unos buitres que siempre buscan su propio beneficio son un grupo de jóvenes egoístas e inmorales que solo desean hacer dinero evadir impuestos y salirse con la suya. Una clara referencia al estilo de vida de Wall Street que provocó la caída de la bolsa hace ya 15 años. Así en el único ejemplo de acto revolucionario Slowick se deshace de su dueño del burgués de su jefe Duke Verick a vista y paciencia de los demás en una clara muestra de su actual poderío. Así en la muerte del chef Slowick estos tres personajes merecen morir porque personifican al mundo económico que mantiene a los artistas atrapados entre el mundo de las ganancias y las pérdidas. Por ese motivo la eliminación de su jefe es el único momento en el cual él demuestra su independencia y se vislumbra un atisbo de libertad. Otro de los invitados a la cena es el actor George Díaz y su asistente Felicity Lin. Este es un comediante que ha caído en desgracia. Uno que no se ha dado cuenta que es momento de colgar los guantes y dejar de una vez la actuación. Por la información que obtenemos George Díaz era un comediante que ahora solo busca cualquier trabajo por ejemplo ya sea como un presentador de un programa culinario en alguna plataforma de streaming. Slowick lo escogió porque Díaz representa todo lo que él no quiere llegar a ser ya que un artista siempre debe saber cuándo dar un paso al costado. Así George Díaz es un actor que de repente nunca tuvo las actitudes para llegar a lo más alto pero debido a la suerte fue catapultado a la fama. Sin embargo luego de varios años haciendo el mismo papel George Díaz ha caído en desgracia y no lo acepta. Esto es importante para Slowick ya que el castigo para George es la terminación de su carrera y también de su vida la misma decisión que él ha tomado para sí mismo pero que debido al malvado sistema capitalista debe seguir el juego de las apariencias y vivir de la constante reinvención. Eso es exactamente lo que no quiere hacer Slowick y por eso lo citó a este menú de la muerte. Los señores Libran representan una pareja acomodada que ha asistido tantas veces a Hawthorne no porque les agrade su comida sino por pura pose o porque su bolsillo se los permite. Son los típicos comensales que odia Slowick los que utilizan su arte para iniciar una conversación con sus amigos multimillonarios un viernes por la noche o en una reunión de negocios. Ninguno de los dos recuerda cuál fue alguno de los platos que degustaron la última vez que visitaron el restaurante y eso suscita el enojo del chef al darse cuenta de que no son unos clientes aptos para disfrutar de su comida. Nuevamente al igual que los socios de Duke Verick el dinero y la riqueza de la burguesía crea estos pésimos clientes que destruyen la finalidad del trabajo del chef Slowick. En otras palabras lo aliena a no cocinar por placer para alimentar a sus clientes sino cocinar por un objetivo seguir siendo el número uno y cobrar así miles de dólares por ello. La misma alienación siente Slowick por sus demás víctimas Lilian Bloom y su acompañante. Esta es una crítica culinaria que prácticamente lanzó a Slowick a la fama en sus primeros años. Se entiende que es gracias a ella y a sus críticas que Slowick se mantiene como el chef número uno del mundo. Sin embargo Slowick entiende que es a través de sus opiniones que no solo ha encumbrado la carrera de otros reconocidos chefs sino que también las ha destruido. Las imágenes de los negocios que han cerrado debido a sus críticas negativas y que él se los muestra en las tortillas ejemplifican esta interpretación. Lilian Bloom es otro de los representantes de la burguesía y de lo que está mal en la industria culinaria. Ella posee demasiado poder de decisión sobre quién debe ser el mejor y quién no. No obstante como vemos constantemente a lo largo de la película sus opiniones están fuera del entendimiento de los comensales comunes y corrientes. Sus críticas entre comillas especializadas solo son leídas por un público selecto y plagado de un lenguaje lleno de jergas y neologismos que solo la pintan de cuerpo entero como arrogante y pretenciosa. Por lo expuesto por Slowick las críticas de Lilian Bloom no son necesarias para entender y degustar el menú y él entiende que es también debido a la pluma de Bloom que él está en la posición en la cual se encuentra en este momento atrapado entre la constante vanguardia de su cocina y el distanciamiento con sus comensales. Tyler Ledford es uno de los personajes que más me llaman la atención como ya otros habrán notado él representa al geek al sabelotodo el que haría todo por tener la atención de su ídolo el chef Slowick sin embargo la cinta también se burla constantemente de Tyler es ninguneado cuando lo pillan tomando fotografías de los platillos cuando se le ha repetido que no lo haga en otras palabras es el típico nerd de las redes sociales en su aportación a la trama cuando el chef Slowick lo llama y lo invita a formar parte de sus asistentes de cocina vemos su principal defecto y por qué Slowick lo ha escogido Tyler solo sabe comer y degustar pero no cocinar nunca fue ni será un cocinero sino un comensal un burgués y nunca un proletario nunca será parte de ellos del grupo de asistentes de cocina de Slowick simplemente porque representa la otra parte de la culinaria actual que Slowick detesta y que está en desacuerdo Tyler es un geek del mundo culinario es la típica persona que parece haber visto todos los capítulos de Masterchef pero que no sabe freír correctamente un filete ni cortar apropiadamente una cebolla así Slowick lo sentencia con estas palabras tú eres la razón de por qué el misterio se desvaneció de nuestro arte esta frase la interpreto de la siguiente manera la culinaria implica al igual que todo arte un halo de misterio de no saber cómo unos simples ingredientes como el arroz un filete de pollo sal ajo y pimienta pueden producir un platillo tan exquisito en la actualidad debido a los programas de televisión las redes sociales y los libros es sumamente fácil para cualquier persona recrear un grandísimo platillo no obstante eso para el chef Slowick es un total desastre ya que crea personas como Tyler geniecillos que no saben pararse frente a la cocina pero que pueden reconocer todos los ingredientes de algún platillo sin obviamente saber cocinarlo en síntesis Tyler es como ese muchacho que se ha visto todos los programas de los secretos de la magia ha visto cómo se hace un truco pero no sabe cómo recrearlo para el público al final Tyler es parte de la clase acomodada que se ha inmiscuido en el mundo de los chefs para robarle su secreto frente al público y por lo tanto también debe desaparecer ahora ¿por qué Margo que ahora sabemos que se llama Erin se salva del menú de Slowick al pedirle una simple hamburguesa con queso? creo que la respuesta es simple pero vayamos por partes en varias partes del film Slowick increpa a Erin y le pregunta cuál es su verdadero nombre él cree que se hace pasar por otra persona y es cierto ella no es un amargo la novia del acomodado joven Tyler sino una dama de compañía llamada Erin primer punto clave Erin se hace pasar por una burguesa adinerada cuando es una trabajadora más asimismo el chef también le da un ultimátum debe decidir si está con ellos con los trabajadores o con aquellos los burgueses acomodados en la escena de la hamburguesa Erin escoge por fin ser una proletaria y le exige a Slowick que le prepare algo de comer aquí Erin utiliza el código de todo restaurante norteamericano el cliente siempre tiene la razón Erin confronta al chef al decirle en su lugar de trabajo que no le gusta la comida y quiere devolverla Slowick que como regla general debe complacer al cliente le pregunta qué es lo que quiere y ella le responde una hamburguesa con queso de esas que Slowick siempre preparaba al inicio de su carrera culinaria si no se dan cuenta cuando Slowick está preparando la hamburguesa vemos que esboza una sonrisa está feliz por preparar un plato tan simple y que cumple su función básica alimentar y satisfacer a su cliente así Erin recibe la hamburguesa halaga su exquisito sabor y luego utiliza otro código culinario pide su comida para llevar lo empaquetan ella paga recoge su saco y se va ante la mirada atónita de los demás entonces cuál es la diferencia entre Erin y los otros alguno de ellos se hubiera podido salvar si es que también pedía una hamburguesa pues la respuesta es no la clásica hamburguesa con queso que pide y paga Erin al final de la película la posiciona en el lado correcto de la historia es en otras palabras la comensal ideal para Slowick la cliente perfecta y a la que siempre quiso servir si la comparamos con los demás Tyler es un chupamedias que acepta todo lo que le sirven Lillian Bloom nunca está completamente satisfecha con la comida y los demás ni la entienden por lo tanto Erin se salva por ser una buena comensal primero le devuelve a Slowick el placer por cocinar luego sigue los códigos culinarios básicos para por último se alimenta y alaga el trabajo del chef todo lo que los demás nunca hicieron por él entonces ¿cuál es la solución de la película para la escena de la hamburguesa? pues que la decisión de Slowick de morir puede aún revertirse si es que él vuelve a sus orígenes si el sistema no lo hubiera forzado a la constante vanguardia culinaria él habría seguido los simples pasos que Erin le recordó cocinar con placer alimentar a sus comensales y recibir halagos por ello en síntesis la solución que propone la película a la alienación de la vida culinaria actual es simplemente volver a experimentar la simpleza de cocinar representado todo ello en una simple y económica hamburguesa con queso bueno eso fue mi análisis y crítica de la película de Amenio espero que la hayan disfrutado si están de acuerdo conmigo o no me lo escriben aquí debajo en la bandeja de comentarios y si quieren ver otro vídeo donde también analizo otra película pueden darle clic aquí y no se olviden que en Dime Más siempre les decimos más que los demás y no se olviden